Realmente el protocolo inicia desde que el paciente ingresa al sitio web o por mensaje de texto sus datos para consignar una cita. Luego se vienen a este centro comercial que es multiplaza con sus familiares donde van a tomar un microbus, un transporte que hemos dado por parte del ministerio para ser llevados al centro de vacunación, donde serán atendidos por los registradores y completarán el proceso de vacunación allá. Una vez finalizado el proceso, igual tomarán el mismo microbus y los vendrán a dejar aquí y ahí terminaríamos con el proceso.